¿Cierto? Se hizo sentir en nuestro país, a pesar de que la conferencia de prensa o el punto de prensa lo daba la presidenta del Perú. Así es. Bueno, nosotros ayer percibimos, durante toda la transmisión de nuestro programa, que se iba poniendo cada vez más tenso el ambiente en la frontera chileno-peruana. Bueno, y fue la misma presidenta del Perú la que comunicó en el día de ayer que Perú decreta estado de emergencia en zonas de fronteras en medio de esta tensión. Y este estado de emergencia no solo rige para la frontera chileno-peruana en Arica, sino que también en la zona de Tumbes, en la zona de la frontera con Ecuador y en la zona de la frontera con Colombia. Es decir, Perú, ante la crisis migratoria, ha decidido reforzar militarmente todas sus fronteras. Y no solo eso, Monse, sino que también la presidenta pretende modificar la constitución, modificar el artículo que le permitiría, ya no por estado de emergencia, sino que por constitución, poder acudir con las fuerzas armadas hasta las fronteras, a resguardar las fronteras. Así que esto va en serio. Y no lo hace solo en Tacna, también lo hace en el norte del país, en Piura, en Tumbes, y también en la frontera con Bolivia. Lo hace en todos sus pasos fronterizos. Esteban sigue. Tumbes, Piura. Cajamarca. El Amazonas que ahí tiene con Colombia. Loreto. Madre de Dios. Y Tacna. ¿Estás rezando? No, no. No, es que no, es que son muchos puntos fronterizos, en el fondo son todos sus puntos fronterizos, porque para entender que esta no es solamente un decreto de emergencia para resguardar la frontera con Arica, sino que en este minuto Perú decide en una cosa que, de alguna manera, a nivel de relaciones internacionales o bilaterales o limítrofes, delicada, delicada. Lo que pasa es que quiero apuntar una cosa, lo que se dice en Perú es que Chile militarizó la frontera. Entonces, esto es una respuesta también a lo que ve Perú como la versión de que hoy día efectivamente hay más militares chilenos en la frontera por la ley, entonces, de infraestructura crítica. Pero también, Monsa, es que entender que en Perú, al igual que en Chile, los ciudadanos hay una sensación de que hay muchos migrantes, y muchos migrantes regular. Lima está, lo comentábamos ayer, es venezolana, 10% de la población de Lima es venezolana, 10% de la población es la ciudad, la capital con más migración venezolana. Entonces, la verdad es que también es un problema que tienen ahí en el centro de su país los peruanos, así es que por eso ha quedado como acorazado prácticamente Perú. Así es, miren las declaraciones que dijo ayer la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que responsabilizó este miércoles a los migrantes de la criminalidad que afecta a su país, pues dijo que son ellos los que lamentablemente están cometiendo actos de delincuencia. El gobierno de Perú declaró este miércoles el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el control de los ciudadanos extranjeros en el país. Esto ha sido un decreto supremo, entonces que ha sido, que fue la decisión después de que se realizó en el día de ayer este consejo de ministros, después de realizar el consejo de ministros, sale entonces esta decisión y la comunicación por parte de la presidenta peruana. Un millón y medio de peruanos hay, un millón y medio de venezolanos hay en Perú, el segundo país con más inmigración venezolana después de Colombia. No sé, aquí hay un problema continental, hay que decirlo por eso. Y Esteban está ahí donde las papas queman, nosotros lo comentamos, pero lo vive Esteban en la frontera ahí. Espero que hoy día se haya echado bloqueador, Esteban, porque de verdad que ayer la situación estuvo compleja. De hecho, ayer nos echamos harto bloqueador, pero aún así nos quemamos bastante, de hecho tengo el cuello insolado debido al fuerte calor y ya son pasadas las 8 de la mañana y el sol está pegando muy, muy fuerte a esta hora aquí en Chacayute, en la frontera entre Chile y Perú. Muchachos, usted lo comentaba recién, más de 200 efectivos policiales envió el gobierno de Perú, dispuso para que se trasladaran a los distintos puntos de las distintas fronteras, tanto norte, sur, oriente, este del Perú, con los distintos países limítrofes para evitar una crisis migratoria. Aquí han estado muy atentos los distintos inmigrantes que han llegado acá a la frontera, conversábamos con ellos, nos preguntaban qué va a pasar con nosotros. Nosotros les contábamos ayer que hay personas, familias completas que llevan 3, 4, 5 días ya, han cumplido el día de hoy aquí en este lugar, en este acampamento, para el acampamento que bautizaron como el Campamento Concordia, debido a que la línea separatoria entre Chile y Perú se le llama así, el límite Concordia. Eso sí, ha bajado la afluencia de personas en comparación con el día de ayer. Ayer nosotros hablamos que había más de un centenar de personas, hoy día podríamos hablar que hay cerca de unas 60. Ahí tenemos una. Ha sido al revés, hay gente que toma vuelos desde Santiago, que se viene en bus desde Santiago o de otras regiones, llega a cierto punto, toma un taxi, llegan acá, intentan cruzar, y cuando cae la noche se devuelven en taxi o de otra manera, y llegan a la ciudad, pernoctan allá y luego vuelven aquí. No son las mismas condiciones del migrante que veíamos hace 2, 3 años atrás. El tema es que, como muchos de ellos ingresaron en su momento de manera irregular, hoy día no pueden salir. Por eso, quizás hoy día, durante el transcurso de la mañana, por lo menos hasta ahora, hay menos gente debido al calor también que había el día de ayer. Recuerdan que ayer esto era una multitud, un mar humano que estaba colpada, enfrentándose, empujando a la policía peruana, intentando pasar hacia el otro lugar de la frontera. Llegó un momento la gente de inmigraciones, pero en este caso, la gente aquí está bien tranquila, está a un costado de la carretera, están muchas familias todavía esperando, pero también han llegado individuos indeseados. Nosotros cuando aparecimos en la mañana, un grupo de al menos 5 o 6 sujetos se nos acerca, nos amenaza diciendo que si vamos a grabar nos van a partir la cámara. No nos querían permitir hacer nuestro trabajo, nosotros obviamente nos enfrentamos de buena manera a ellos, le dijimos que estábamos en la vía pública, que íbamos a hacer nuestro trabajo igual. Y fueron los mismos inmigrantes que llevan varios días acá, alrededor de 5 o 4 días aquí. Esas mismas familias, esa misma gente con la que conversábamos ayer, fueron que se levantaron y enfrentaron a estos sujetos. Si quieren nosotros les podemos despachar esas imágenes que tenemos acá registradas, se las podemos hacer llegar a su país para que las puedan ver. Y es la misma gente que se enfrenta a ellos y los excluye, por así decirlo, de este movimiento y los saca hacia un costado para dejarnos hacer nuestro trabajo a nosotros y también a los carabineros. Porque estos sujetos antes de enfrentarse con nosotros fueron, intentaron agredir a la policía peruana también, les lanzaron piedras. Monse, me estaba hablando. Ah, es que, a ver, ¿y ese grupo también son migrantes? ¿Son extranjeros que quieren salir de Chile, entrar a Perú? Exactamente, son migrantes, pero claro, como en todo orden de cosas, siempre hay gente buena, gente mala, gente que marca a veces el punto negro. Y en este caso era un grupo menor de sujetos, obviamente no podemos generalizar con todos, pero un grupo menor de sujetos que vinieron acá, literalmente un buen chileno, a dar jugo. Vinieron a agredir a la policía peruana, lanzarles piedras, vinieron a enfrentarnos a nosotros, enfrentaron a la prensa, advertirnos que si grabamos nos iban a partir la cámara. Se acercaron mucho a nosotros, transcribiendo nuestro metro cuadrado y fue la misma gente, los mismos invitantes que están acá hace muchos días, quienes se enfrentaron con ellos, los sacaron del lugar. Dígame, Julio. ¿A qué hora fue esto que lo fueron a agredir? ¿A qué hora fue esto? Cerca de las 8 de la mañana, Julio. Mira, o sea, tempranito, hay que tener personalidad, hay que amanecer de mala, digamos, tempranito, mirando la bronca. No, y se notaban en las mejores condiciones, se notaban de mala. Es que eso me tinca, está bajo el efecto del alcohol, algo así, ¿no? No, yo creo que... O de alguna droga. O de alguna droga. O de algún tipo de droga. Ya. Oye, Esteban, ¿qué pasó con toda la gente que estaba ayer agolpada en la frontera? ¿Dónde están? Mira, la mayoría, nosotros, cuando iba transcurriendo durante el transcurso de la mañana, nosotros conversábamos con ellos, muchos les preguntábamos, ¿qué van a hacer ahora? Porque evidentemente no tenían los papeles al día, la policía peruana no los dejaba ingresar. Y ellos nos decían, bueno, estoy pensando en devolverme, ir marica, estar allá en vez de estar aquí en pleno sol. Otros decían, no, me voy a devolver a mi ciudad. Algunos eran de Rancagua, otros de Constitución, de Santiago. Decían, no, yo me voy a devolver donde están mis familiares, mis amigos. Voy a esperar un tiempo hasta que se regularice, hasta que inventen algún tipo de protocolo. Y después voy a intentar cruzar nuevamente porque no voy a perder mi tiempo acá, claro. Y así hay otras personas que han decidido no irse, quedarse acá y ya van a cumplir hoy día cinco días aquí con sus familias, con sus hijos, esperando poder cruzar, muchachos. Y puede ser también que muchas de esas personas, tal como hemos visto, hemos conocido, hayan intentado en la noche cruzar por otro lugar. Exactamente, nosotros ayer entrevistábamos, después del programa que estábamos haciendo en vivo, entrevistábamos a varias personas, varias familias, conversábamos con ellos. Un material que ya les despachamos también a ustedes para poder verlo con posterioridad. Y nos comentaban diciendo que la noche anterior que nosotros saliéramos en vivo el día de ayer, habían intentado cruzar cinco veces en distintos puntos de la frontera. Y las cinco veces fueron descubiertos por policías peruanos y los recondujeron nuevamente acá a la frontera. Y nosotros conversábamos con ellos y les preguntábamos, bueno, ¿ahora qué piensan hacer? Si ayer intentaron cruzar cinco veces, están acá, nos los dejan pasar. Dijeron, bueno, estamos esperando que caiga la noche, buscando algún punto en que no nos identifiquen e intentar cruzar por algún paso irregular para poder llegar a Perú y luego seguir cruzando el país hasta llegar a Ecuador y Venezuela. Sí, claro, eso es lo que pasa, esto es lo que hemos visto, ¿no? En el día tratan de pasar por ahí, pero ya cuando llega la noche, justamente aprovechando la oscuridad, intentan irse unos metros más allá, un kilómetro, un poquitito más allá y tratar de pasar la frontera. Hacia la playa, que le llaman, ¿no? Hacia la playa, hacia la costa, para tratar qué es lo que mostraba el reportaje de Cuarto Poder de América TV, Perú. Este reportaje de denuncia, donde empezó a hablarse de este tema ya de manera un poco más acalorada, por el supuesto, porque hasta ahora se está investigando, por la supuesta información que entregaban militares o carabineros chilenos de cómo llegar incluso a Tacna, ¿no? Decían esa luz que usted ve allá, Tacna. Bueno, no hay imágenes claras de los uniformados, solamente se escucha la voz de una persona que podría ser chilena, pero no hay imágenes claras en el reportaje que llama la atención. No, no. ¿Por qué hay una cámara oculta? ¿Por qué no se graban a estos militares con uniformes? Hay algo raro ahí, Julio, porque el gobierno dijo que iba a investigar si efectivamente hubo militares que participaron de esto. Pero el otro día Karina Álvarez, contigo en directo, entrevistaba a la periodista que hizo este reportaje y le preguntaba si es que, más allá de escucharse a los militares chilenos dando esta instrucción, si es que habían imágenes de ellos. Porque una cosa es escucharlos y otra cosa es verlos en pantalla donde quede demostrado fehacientemente de que fueron ellos. Y la periodista daba una respuesta bien particular. Ella decía que efectivamente ellos tienen las imágenes. Entonces Karina le pregunta, ¿y por qué no decidieron incluirlas en el reportaje? Porque sin duda la imagen más potente hubiera sido la imagen más potente de ese reportaje. Y ella da una respuesta extraña, dice, no, ustedes saben que los periodistas a veces tenemos un tiempo acotado para hacer los reportajes y no nos dio el tiempo de poner esas imágenes. Es raro, Julio, porque tú como periodista, tú usas las imágenes más potentes que tienes en un reportaje y no las dejas afuera, salvo que tengas un segundo reportaje donde quieras rematar todo este asunto. Pero si ellos tenían una imagen tan poderosa de militares chilenos dando esta instrucción, es muy raro que no la hayan incluido. Sí, sobre todo que es un reportaje, que tienen un tiempo para poderlo preparar, para poderlo hacer. No era lo que había ocurrido el día anterior, no era una transmisión en Vibra, un reportaje de este equipo periodístico, ¿no es cierto? Que hace la nota para cuarto poder. Y si tú tienes el tiempo para poner el audio, tienes el mismo tiempo para poner la imagen y para apoyarlo con una imagen. No, no, no tiene explicación. Si tú tienes una imagen tan poderosa como esa, obviamente la vas a poner. Y no, ah, no es que me faltó tiempo. No te demoras nada en ponerla. Y llama mucho la atención porque el audio es bien claro. Súper claro. Se escucha bien. Se escucha bien, pero no está la imagen. Y es claro, pero no está nunca la imagen de quién está dando estas instrucciones. Y por la forma en que tienen de hablar uno podría interpretar que son militares, por la forma que tienen de dar la instrucción. Claro, y que son chilenos también, además. Bueno, pero ahí hay mucho que investigar todavía. Buenos días. Vamos a ir allá al norte porque ahí está Esteban en directo. Estamos en directo. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en la mañana en la frontera. Esteban. Julio, disculpa, no te escuché el último martes. Y justo estaba conversando aquí con unas personas que estaban comentando. Precisamente. ¿No sí se acuerdan que el día de ayer se había desmayado un niño acá en la frontera? Sí, fue terrible. Sí, sí nos acordamos. Decían que luego de pedir mucha ayuda a la policía peruana, nunca nos dejaron pasar hacia el paso de Santa Rosa. Para poder recibir algún tipo de atención médica. Y finalmente fueron los mismos inmigrantes que lo trasladaron a las afueras del tumulto. Y Carabineros lo llevó finalmente a que lo atendieran a un centro asistencial cercano, el más cercano de Arica. Que está a unos 15 minutos de acá del lugar. Y el niño se encuentra en buenas condiciones. Nos estaban mostrando recién donde estaba, que estaba bien, que está aquí con su familia. Pero lamentablemente, así como muchos de los niños que están acá, luego de sufrir este colapso de salud que termina desmayado, producto de la deshidratación, la poca alimentación y tantos días que llevaba acá, finalmente en vez de retornar a la ciudad, recibió la atención de salud necesaria y lo volvieron a traer a este lugar, muchachos. No sé si quieren que conversemos para que nos cuenten más detalles con respecto a su estado de salud. O le seguimos contando también con respecto a lo que está ocurriendo aquí. Aquí porque se ha instalado un campamento, que le decíamos nosotros que el campamento Concordia que se había instalado acá, debido a que el paso fronterizo se le llama así, paso fronterizo de Chacayuta y este límite, la línea imaginaria que separa, divide este país donde precisamente está apostada la policía peruana aquí al costado de nosotros, al costado de izquierdo, se le llama límite Concordia. Eso sí, hay mucho menos contingente que el día de ayer, muchachos. Porque ayer no solamente estaba el contingente peruano parecido a la Fuerza Especial o personal de control de orden público, que se le llama ahora de carabineros, que están con sus escudos anti-golpe, anti-esquilla y con todo su equipamiento, sino que también había personal policial de frontera que tienen trajes militarizados que vemos aquí a un costado, pero el día de ayer por lo menos habían unos 20 de ellos y el otro personal de control de orden público o de Fuerzas Especiales, por así decirlo, para que se entienda aquí en buen chileno, era el triple de personal. Lo bueno es que por lo menos a esta hora la frontera, a diferencia del día de ayer, está abierta. ¿Se acuerdan que tuvimos una situación en que se había cortado, se había bloqueado la carretera y durante al menos desde las 7 y media de la mañana hasta las 11.20, me acuerdo perfecto que estábamos en vivo cuando le dijimos 11.20 de la mañana, después de tantas horas se logró abrir el paso, empezaron a transplicitar los vehículos y es allí cuando están pidiéndole a la gente que salga, que desbloquee la ruta, cuando se arma este enfrentamiento el día de ayer entre policías peruanos y los mismos inmigrantes que enojados porque los estaban sacando de la pista, de la ruta, se comienzan a enfrentar, empiezan los empujones y luego terminó en piedrazos, palos y un enfrentamiento bastante violento que vimos el día de ayer. Por lo menos ese ambiente el día de hoy está mucho más tranquilo, las personas acá, bueno, siguen habiendo muchas familias que están acá. Monse, te escucho. Sí, una pregunta. Quienes están del lado de Perú son hasta el momento policías. No hay, porque uno no sabe distinguirlos por el uniforme, no hay militares del lado peruano. Te lo pregunto porque se acaba de declarar el estado de emergencia, la presidenta acaba de ordenar que fuerzas militares vayan justamente a todas las zonas fronterizas del Perú, no solo con Chile. Entonces, cuando uno ve aquí al despliegue de seguridad del Perú, ¿corresponde solo a policía? Al menos hasta ahora sí, solamente policía. De hecho, informaban el día de ayer que se van a disponer a 200 efectivos policiales para repartir en los distintos puntos de la frontera, los límites fronterizos entre Perú y los países con los que colina. Pero podríamos ver entonces, a propósito del decreto de este estado de emergencia, que en los próximos días no solo van a estar policías, sino que pueden llegar también militares. Y te pregunto, por nuestro lado, ayer también nosotros veíamos en tus imágenes que al menos en este paso solo está la policía durante el día. O uno puede ver cerca que hay militares, porque recordemos que ya en Chile, luego de la ley de infraestructura crítica, se aprobó que militares estén resguardando las fronteras. De hecho, aquí, muchachos, hay militares chilenos, pero no están precisamente en la frontera, en este sector más cercano a esta línea imaginaria, sino que están desde el otro lado del paso fronterizo, del paso del control fronterizo Chacayuta, este complejo que nosotros les contábamos que está a las espaldas de nosotros, a las espaldas de la imagen que ustedes están viendo, ese territorio chileno. Hacia ese lugar está el complejo fronterizo Chacayuta. Y antes de eso, donde vienen los vehículos que van a ingresar hacia acá, que pierden por la ruta, por la carretera, hay un control militar. Y los otros controles militares se extienden por el lado de la frontera, pero en altura. Si podemos, mira, panear hacia la izquierda y mostrar este montículo que se ve aquí, Juan Carlos, hacia mano izquierda, que está, hay puestos, distintos puestos de vigilancia militar, pero en altura, desde ahí arriba, ellos van vigilando, escondidos obviamente, con, ¿cómo llamarlo? Son unas infraestructuras con camuflaje para que no se puedan ver desde lejos. Tienen un nombre técnico y desde allí, con cámaras de visión nocturna, con otro tipo de tecnología, vigilan desde arriba algún tipo de actividad, por ejemplo, que haya grupos grandes de inmigrantes que vayan cruzando por otros sectores, que no haya burreros, que no haya, nosotros de hecho lo hemos mostrado en reportajes anteriores, la tecnología que tienen en la noche patrullan con drones con visión nocturna, con visión térmica y así evitan, por ejemplo, que vengan coyotes, grupos de gente, burreros, etc. Pero en el control más directo de la frontera, por ejemplo, ellos tienen comunicación directa con carabineros y cuando detectan este tipo de actividades, le dan aviso carabineros y carabineros con sus patrullas llegan de inmediato a interceptar a los grupos de personas, a los mismos traficantes, muchas veces que ocupan la oscuridad de la noche para poder ingresar la droga a los territorios chilenos. Y por lo menos aquí en este sector de la frontera está la policía peruana, mucho menos que los que habían ayer, y está carabineros, también es mucho menos número, porque claro, la contingencia es diferente a la cantidad de personas que había el día de ayer, que era más de un centenar, aquí hoy día estamos hablando de alrededor de unas 60 personas, y ayer podrían haber vivido fácil unas 150, quizás más personas. Pero el ánimo está bastante tranquilo, están a la espera de poder que aparezca alguien de migraciones de Perú, como el día de ayer, poder conversar, poder presentarles los papeles, y ver de qué manera pueden hacer la solicitud para poder ingresar al país vecino. Roberto. Miren, lo que te comentaba recién Monse, el artículo 165 de la Constitución de Perú dice lo siguiente, las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, y tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Es este artículo el que la Presidenta Dina Boluarte en Perú quiere modificar, justamente para que las Fuerzas Armadas de ese país se puedan hacer cargo de las fronteras. Que es lo mismo que se hizo en Chile, que hubo una modificación que se llama Ley de Infraestructura Crítica y que permite justamente a los militares estar en estas funciones que hoy día están. Y que no solamente dependan de un decreto de emergencia como el que está ahora invocando el gobierno en Perú. Oye, y vamos a presentar a nuestros panelistas de los días jueves que ya nos visitan, que ya están con nosotros, está Carla Rubilar con nosotros, Carla, que es Ministra de Estado, por supuesto, acá con nosotros y también don Francisco Vidal. Muy buenos días, ciudadano. También en el ministro de Estado, por supuesto. Despertando. Ah, no, yo desperté hace rato. Pero de gobierno distinto. Para aclarar los... Gobierno progresista. Gobierno progresista. Lagos y Bachelet. Ahí está. Muchas gracias a Francisco. Francisco, Julito. ¿Qué le pasa a usted cuando ve estas imágenes? Lo que me pasa es que esta es una expresión nueva de un problema grande. El problema grande que tenemos es que hace 12 años los migrantes en Chile eran 200.000 y hoy día son un millón y medio. Y es nuevo porque aquí está una situación distinta. Hay gente que quiere volver a su país, quiere irse de Chile. Pero así como la policía boliviana en la frontera con Chile solo acepta bolivianos de vuelta y rechaza venezolanos, colombianos y haitianos, en el caso de la frontera con Perú, no quieren dejar entrar a Perú, entrar en situación, su país de origen, que la mayoría es venezuela seguramente, esta es una situación nueva. Y es una situación nueva por lo que decía Roberto, ¿no? Sí. Que tiene que ver con la decisión del gobierno peruano de que tal zona de emergencia eventualmente movilizar a las fuerzas armadas peruanas a la frontera. Eso hace una situación distinta. Lo que dicen los peruanos, los medios peruanos, es que Chile fue el primero que militarizó la frontera. Ah, bueno, pero si lo... a ver... Esa es la razón, porque en Chile hay una ley de infraestructura crítica que hace un mes y medio permitió que hoy día militares estén resguardando, estén apoyando la labor de carabineros. Así es. Entonces, la versión... Pero no es una decisión soberana de Chile. Claro fue. ¿Y qué tiene que meterse los peruanos? Esa es la pregunta. Pero Chile tomó esa decisión soberana y Perú dijo, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Porque Chile, es lo que están diciendo los medios peruanos, Chile militarizó la frontera. Y hoy día hay militares con la frontera. Por tanto, nosotros también vamos a resguardar nuestra frontera con militares. Y ese es el estado de emergencia que decreta ayer Dina Adolarte. Dice, ¿cómo lo ve usted eso a nivel de relaciones entre ambos países? ¿Estamos, podríamos estar eventualmente en una situación delicada diplomáticamente? No, esto se va a resolver diplomáticamente. Ahora, sí la variable que siempre hay que entender es las relaciones con nuestros vecinos, porque la historia marca, es que lo ideal es tener la mejor relación porque hay que considerar la situación interna de cada país. Y vamos viendo que Perú está en una situación delicada hace muchos años, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, cinco expresidentes procesados, uno suicidado. Entonces, no vamos a decir que es una situación de mayor estabilidad. Pero, en el caso de Chile, con absoluta tranquilidad y esto lo va a resolver la Cancillería. ¡Gracias!